El 90 cumpleaños del líder histórico de la Revolución Cubana y el 40 aniversario de los órganos locales del Poder Popular fueron las principales motivaciones para desarrollar el trabajo comunitario integrado por nosotros mismos. Esta vez, la circuncricción 22 del Consejo Popular 05 en Amancio fue el escenario escogido específicamente en la comunidad rural de Algodones. Al llegar a este paraje de la geografía manciera, saltan a la vista los logros que hoy exhiben. Los comités de defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas cumplen al 100% el aporte a la patria. La cooperativa de créditos y servicios José Oviedo Chacón, enclavada en la zona, tiene a la ganadería y a los cultivos varios como actividades fundamentales. También se destacan en el programa Ovino Caprino con la entrega de leche y queso de cabra. En el encuentro con las autoridades del partido y el gobierno en la provincia y el municipio, los vecinos expusieron como principales insatisfacciones la situación de los caminos, el abasto de agua por el sistema de acueducto y necesidad de lecheras para el acarreo del producto. También reconocieron la labor de donantes de sangre, federadas, cederistas y a los dos campesinos más destacados de la mencionada CCS. Bárbara Borrás, LTV Noticias.